Nikita es la perra donante, tiene 8 años de edad, a pesar de tener epilepsia es una perra bastante sana, tenemos a la receptora princesa, acudió a nuestra clínica supuestamente para una vacuna, sin embargo en el examen clínico se leó positivo, signos compatibles con la enfermedad de erlichia canis, contamos con el equipo de transfusión de uso humano, a la donante se le toma la sangre de la vena yugular y luego pues se le pasa a través de la vena cefálica a la receptora. Es importante para poder restablecer los valores hematológicos ya que con el pasar de los días, cuando los valores son bastante bajos, van a ir bajando progresivamente hasta que ya no es compatible con la vida.